Todo el mundo conoce lo que fue la guerra de Arauco, esta gran, gran guerra que existió entre los araucanos versus los hispanos. Pero nadie habla de cómo fue el proceso de la conquista de la zona central, dado que los españoles no se enfrentaron contra araucanos sino con los pueblos Aconcagua y del Mapocho, también conocido como la guerra de los curacas o la guerra del vacío. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Entre 1540 y 1545 comenzó la guerra del Valle Central contra los indígenas de esta zona. En primer momento eran escaramuzas contra Valdivia antes de instalarse en el territorio de Chile. Pero luego ya sería generalizado, en donde vemos la destrucción de Santiago por parte de indígenas de la etnia Aconcagua y del Mapocho, además del intento de los promaucaes de generar una revuelta en el Cachapoal. Como dice León, esto no era nuevo para los indígenas porque ya se había enfrentado contra los incas y luego la expedición de Almagro. Con Valdivia solo fue una revitalización de las viejas hostilidades. Una forma interesante de la guerra que tenían los indígenas del Chile Central es que antes de combate se mantuviesen parlamentos y entrevistas. Otra característica de las tácticas militares era la defensa de fuertes y sitios altos y guarnecidos, conocido como Pucarás, dada la influencia incaica y nortina. Con respecto a esta forma de hacer guerra defensiva, ejemplo estaría lo que vivió Pedro de Villagra en la defensa del fuerte Copiapó, donde les habló a los caciques de Aguitas de la zona donde los convenció y nunca osaron luchar contra él. Esta guerra tiene un carácter bien medieval en la toma de fuertes para seguir avanzando hacia el sur, muy distinto a las guerras de Arauco, donde los fuertes eran mínimos o nulos. Los parlamentos eran fundamentales porque aparte de evitar conflictos con más indígenas, podrían lograr paz, amistad y aliados y en este caso con la falta de hombres era fundamental. Hemos de saber que la mayor cantidad de caciques amigos era lo mejor para tener más contingente dispuesto a luchar por España y cumplir el sueño de Valdivia, que era llegar a lo más austral de Chile. La guerra se caracterizó por ser quien demostraba ser más fuerte y cuál era la impresión que daba sobre sus enemigos. Un hispano señala que los indios de Longomilla han sido lealísimos y han ayudado mucho a los cristianos y dado aviso de los indios que muchas veces fueron doble agentes que servían a los hispanos pero pasaban información a los indios enemigos. Lo mismo hicieron las mujeres. El vínculo conyugal con los hispanos no era tan fuerte como el vínculo de sangre y familia indígena. Hubo rebeliones y guerra constante en el Valle Central, como ejemplo la rebelión de Aconcagua en 1542, la rebelión de Aguita en 1543 cuando buscaban edificar la ciudad de Serena, la rebelión de Michimalón con el norte de Valparaíso, la batalla de Pedro Esteban contra el jefe Cateló en Limarí. Los curacas serían los artífices de la guerra en el Valle Central, que uniría tribus e incluso confederaciones étnicas como de Aguita, Aconcagua y Mapuchinas en contra de los hispanos. Como punto aparte deben comprender que cuando Valdivia fundó Santiago literalmente no había pacificado nada. Solo entró al territorio chileno lleno de indios velicosos, pero el norte no lo pacificó y menos el sur. Fue luego de que la ciudad fue levantada que se encargó de pacificar los alrededores y eligió el norte de Chile y por ello además manda a crear fuertes y la ciudad de la Serena. Como cuando Valdivia luchó contra los diaguitas de Copiapó con un intérprete de lengua cusqueña, donde los diaguitas también entendían donde logró parlamentar con el jefe diaguita llamado Ulpar, que recibía órdenes del jefe general llamado Aldequín, el cual no accedió a someterse a Valdivia a primera instancia porque pensó que Valdivia era igual que Almagro, el cual no querían, pero al ver a Valdivia lo reconoció como un hombre bueno y este le da un sombrero de plumas, donde Ulpar le ofrece la paz. Pero luego los diaguitas lo traicionan porque los españoles se fueron al sur, pero los hispanos vencen a los diaguitas donde por la fuerza se hicieron respetar, todo esto lo comenta Jerónimo de Vivar. Diego García Cáceres declaraba que los indios hacían todo el mal y daños que podían a los naturales que daban obediencia y le habían dicho al señor gobernador, otro conquistador le decían que estaban alzados y mataban muchos indios que estaban en la paz. Los indios veían a los indígenas amigos y cristianizados como traidores, vendidos, y los mataban a sangre fría. Los reches harían lo mismo en el sur. Entre septiembre de 1541 a febrero de 1544 comienza el dominio real de la zona central, en varios lados como cerca a Santiago, al sur del río Maipo, Valparaíso, Aconcagua, incluso más al norte. El hecho de que estos indios usaran fuerte su Pucará como defensa atrasó bastante los planes de expansión al sur de Valdivia que poseía. Esta época se llama la Guerra de los Subáis, que era el nombre que le dieron los indios a los hispanos que significaban diablos, porque estos estaban despiertos en la noche justo a la hora mejor que les gustaba atacar a los indios. El proceso de expansión fue como un rectángulo, hacia la cordillera, hacia la Aconcagua, hacia los valles transversales, hacia el mar y hacia el cachapoal. Los hispanos atacaban a los promaucaes para destruir sus fuertes y de esta forma impedir alianzas con los indios del Mapocho, donde los españoles vencían a los promaucaes en la batalla de Angostura, que ni los mismos incas pudieron derrotarlos. Los indios de la Aconcagua se rindieron, que eran Tangalonco y Chingay, decidieron someterse a los hispanos y que nunca más los atacarían, según cuenta Mariño de Lovera. Grandes ofertas y promesas de que ni ellos ni ninguno de sus súbditos se hallarían más en encuentro con los españoles, antes que se sujetarían como desde entonces se sujetaban a su señoría Valdivia y al rey Nuestro Señor. Incluso cuando sucede post la destrucción de Santiago, Michimalonco llamó a la guerra total, pero no fue aceptado por la mayoría, por lo cual éste cambió su discurso y llamó a los curacas Tangalonco, Peumo, Peomo, Pico, Poange, Cachapoal, Teno, Gualemo, Lampa, Maiponolipillán, Butacura, Apoquindo, Mange, Chingay, Colina, Melipilla y todos estos curacas eran de origen Aconcagua, Mapocho, Promaucaes. Michimalonco tomó la palabra para llamar a sus aliados y amigos de lo costoso que fue la guerra contra los hispanos, de lo duro que ha sido enfrentarle contra ellos, de que todos han perdido algunos amigos o familiares. Así que después de esto Michimalonco dice, Esto lo describe Marino de Lobera. Michimalonco conociendo sus desgracias se desnaturalizó de la patria por no obedecer ni dar la paz, pasándose a la otra banda de la cordillera nevada, en donde viéndose pobre de parientes y amigos obligando a servirse levantada diciendo, Ayer me vi señor y respetado y hoy me veo pobre y sirviendo despreciado en tierra ajena. Con la paz en los valles nombrados volvió Valdivia a fomentar las minas de Quillota y puso en el fuerte de allí que había hecho Marcos Veas, persona de valor y buena suerte en la guerra por capitán y a cabo de 20 hombres de guarnición que amparasen al cacique Trangalonco y a los demás que estaban en paz. Después de esto en febrero de 1544 vemos que los hispanos cruzaron el río Maipo con intención de luchar contra estos fuertes al sur. Observamos que estos indios promaucáes se habían ido y estaba todo desolado, quemaron todo y se fueron al maule. Pero los que quedaron, Valdivia buscó aliarse con ellos, les avisó que no se fuesen y no temiesen sino que sirviesen que no se haría daño y que avisasen a los demás que si viniesen a su tierra quisiesen casas y sembrasen. Pero en el caso de los indios del norte de Santiago, si se habían fugado al norte, Valdivia los mandó que los trajesen de nuevo a la zona Cento. Pero la guerra de los Curacas o la guerra del vacío ya había finalizado y Valdivia tenía paso libre de ir a tomar el sur. Muchas gracias y este es su canal El Viejo de Historia.